El primer ministro chino, Xi Jinping, además de rubricar 35 acuerdos de cooperación e integración durante su visita de Estado a la Argentina, se llevó a su país un regalo muy especial que le hizo el presidente Mauricio Macri, un caballo de polo. A su vez, la esposa del líder chino, Peng Li Yuan, que en su país es tanto o más famosa, por su exitoso pasado como soprano, que su propio marido, tampoco se fue con las manos vacías. La primera dama, Juliana Aguada, le obsequió una batuta que perteneció al director de orquesta argentino Daniel Barenboim. El caballo de polo que el presidente argentino le regaló a su par asiático constituyó el corolario de la amistad que ratificaron ambos países durante la visita de Xi Jinping a la Quinta de Olivos, y apunta a un fin muy específico, que es reinstalar ese deporte en China. El propio Macri lo expresó en su discurso, al señalar que el líder chino le había regalado un cuadro en el que quedaba evidenciado que el polo se juega en ese país desde hace mil años y era practicado por las mujeres. Queremos reinstalar el polo en China y ahora por lo menos vamos a arrancar con este regalo, le dijo Macri a su colega chino. El animal es una yegua de siete años, que lleva el nombre de Luca Casca, cuyos padres son River Slaney, ganador del ranking de Padrillos 2013, y Ombucito Balconera, de la raza de caballos de polo argentino. Además, Xi Jinping pudo apreciar los movimientos del juego que exhibieron los jinetes Juan Pablo Brás Jarriot y Benjamín Araya, de la Asociación Argentina de Polo, en los jardines de la residencia presidencial. Allí, el premier chino se mostró interesado en observar de cerca el atuendo de los jugadores y sus montados y recibió además un casco de polo de regalo, también tomó el taco y practicó algunos tiros tratando de pegarle a la bocha. Wang Li Yuan es cantante lírica, tiene gran fama en su país, por su pasado de soprano, la primera dama argentina la agasajó con un repertorio de tres canciones de la actriz, cantante y figura del teatro musical Alejandra Radano. Wang Li Yuan, con un regalo muy especial, la batuta del maestro Barenboim, de quien, además, le hizo llegar un saludo muy especial. Uno, dos, tres, cuatro. Peng, con la batuta de Barenboim, la entrega de regalos no quedó ahí, la primera dama china le entregó dos bicicletas y una chalina azul para Antonia, la hija del matrimonio presidencial. Peng, comentó además durante el encuentro que había, disfrutado mucho, la gala en el Teatro Colón y que había sido una, muy buena manera de conocer los diferentes paisajes de Argentina. Los otros regalos las acompañantes de los líderes que asistieron a la cumbre del G20 recibieron como regalos obras de los artistas argentinos que participaron de la visita organizada al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malva. La artista plástica Marta Minujil le otorgó a Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia Emmanuel Macron, una escultura en plata de 13 centímetros bautizada, contemplando la eternidad, realizada en 2009. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió, de la selva, obra hecha en papel calado a mano y pintado por Andrés Paredes, mientras su par canadiense, Sophie Gregoire Trudeau, obtuvo, ascensión, un trabajo en lápiz y acuarela sobre papel de Diana Isenberg, ejercicio NRO2, una obra pintada. Con acrílico sobre tela por Mariano Ferrante, quedó en manos de la esposa del presidente de Japón, Aki Abe, y, Nicola como Gloria Swanson según Edward Steigen, colodión húmedo sobre chapa de aluminio elaborado por Nicola Constantino fue el regalo que recibió Kim Jung-suk, de Corea del Sur. La primera dama de Singapur, Ho Ching, se quedó con, Arquitectura sin fin, de Inés Mraiteri, realizada en hilo de seda sobre papel, y la de Indonesia, Mufida Jusuf Kala, de textura, color y civilización, una acuarela sobre papel de Cynthia Cohen. La turca Emine Erdogan recibió, papeles, una fotografía analógica de Graciela Jasper, Malgor Shatatus, Consejo Europeo, una carbonilla y pastel al óleo sobre papel titulado, Audicero, de Silvana Lacarra, y. La obra, Gil, impresión Gicle sobre papel de algodón, le fue otorgada por Dolores Cáceres a María Gabriela Sigala, Banco Interamericano de Desarrollo, y Diana Carney, Consejo de Estabilidad Financiera.